¿Te llegó algo? ¿Te llegó algo? ¿Una notificación? Sí Amigo Batman, escribí Batman, Batman ¿Ah? No, no, no Batman ¿Colora? Tengo que colocar la inscripción La miniatura, tranqui Pero sí, es cierto Es el directo, pum Por eso, pero tengo que colocar la miniatura Eh... A ver, pero... Control-C A colocar la isla y todo Ah, es que ya me está viendo una persona Y yo todavía no estoy Hola Un saludito Amigo ahí es con el directo Por ti ya, pero no importa ¿Ya son? ¿Ya son? Ahí es con por ti Ya, pero no importa ¿Y más si no es conmigo? No, si es por ti, amigo, si ve al directo Mira si te silencio es por ti Es que, no te entiendo hermano porque... Así que... ¿El directo si quisiste explorando la cora? ¿Estáis con el Juanito? Pero si querí... Pero si querí... Pero si... Mira... Te silencio... Voy... Ya me están escribiendo, amigo Vos tenés que hacerlo con play A ver... Eh... No... No tenís título Pero si ha coloqué el título, amigo Si me falta la inscripción, me falta todo Tranqui, yo perreo solo, amigo Ahí... 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 Vamos al título Esperame un poquito Yo perreo solo Ponerle... Coloca la isla de chuchador y todo Voy a colocar la isla Control-C Control-V Amigo, la descripción es como de... Coloca la cuestión de falda, ¿no? No... Coloca el mapa nomás este Le suene 4 milímetros Están viendo gente Nooo... Pero... No no, 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 no... Sí... ¿Es de allá? ¿De allá? Sí... Ya... Ya... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Se cambió... Amigo... No... un par de almanito eso eh se cambio o no se cambio espérame ah wey que no se lo que te vas haciendo espérame rambi deja hacer eso por favor porque molesta mas nada mentira bot peruana mía que me pide leche me pide leche esperame un poquito voy a colocarle full la música me pide leche 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 amigo ya amigo no eeeh o nin o nin chao amigo no deja de hacer eso amigo te va a llegar un tonto a ver andale silencie el directo y no se silencio wey perfecto no 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 dale amigo eh spameame mi cara mira 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 acá hay un lugar que solamente tiene que ser eso y voila y ahora vamos a ir al segundo piso va al tercer piso vamos a visitar a mi vecino si no por qué cachate comprate la play 5 ok yo el cubrí cachate comprate la play 5 eeei hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oki oki tu vecino o mio oki tu vecino Me pide leche Me pide leche Me pide leche Me pide leche Dale amigo No voy a decir nada Este que te compré Este bro mira Hermana Tanto tiempo hermana ¿Cómo estás? Hermana creo Hermanitix Hermanitix Mira cuando te bailo Hermana no te fallece Ah si ¿Y qué tiene? Sé que Es vulva, la b renting Es vulva b grace Es vulva b grace por el reloj me apañame a la cosa como baila el pibe todo el rato estoy acá bailando igual acá mira con un out ahhh 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 A mi me metaron, me fui por debajo Amigo, ni se la cree que me mató No, ni se la cree que me mató este tipo No, no, no El de la temporada 2 es el último que mató Pues que malísimo Este tipo que creo que no sabe ni jugar es este tipo El de la próxima Suscribir a mi canal, en este canal no hace ese promo Pero yo soy su por su, mira Ese tipo le gusta, le gusta las películas de Superman, mira 5 millones para olvidarte Ya no da pena como yo Mi emociones, mi alma, mi alma Pero si querías eso, que para que gane su Y yo igual ganas un, bro Si quieres me pusiste me pusiste de pie, me enseñaste que la vida se hace con poción, es como que yo me suscribo a tu canal y tu que suscribir mio que para ganar, que ten el corazón, no enseñaste que el número 13 no es de mala suerte, amigo estoy saltando re copy goku dragon ball me pide leche me pide leche ¿Qué? 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 ¿La canción es la que se le hace? ¿No? ¿Cómo? Sí 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 Sí, por eso, por eso Para que no salte el copy ¿Y cómo es la canción de bala? No sé pero dice me pide leche 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 amigo este es un malzaku que el vecino al surrín tipo mío pero es por eso te quité el mod amigo porque amigo está escribiendo puras cuestiones escribiendo como culo echa mío el rambi mío amigos este tipo creo que está jugando la huerca por dos millones de mil 500 mil pagos me pide leche a mi edad tal si es no 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 amigas este tipo está más muerto amigas este tipo está más muerto amigas este tipo está más muerto no sé ni para qué esperas son amigos y lo van a matar muerto 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 afuera a 40 a 40 que puede tomar la victoria hay que se cura hay que muere a murió el pibino tocará de voto no sé si soy yo esa porque tengo un porque aún el amigo porque tengo aún el amigo no me importa tu año mío no importa mío no pero me estan solucionado estoy en el estacionamiento de youtube yo estoy al frente tuyo creo, porque yo estoy en el estacionamiento ay le pegué 110 señora venga hasta ahi? como aca creo que en el estacionamiento si no que aca vamos o no ah ahora vamos a ir a ir a ir a ir el estacionamiento de la derecha ay 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 La tercera, yo estoy aquí, ¿cachai ese cubo de madera que se están haciendo acá delante? Estoy disparando con un out, mira Ahí, 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 ahí Hola, estoy, basta ahí Ahí, sí te ve un dos, no, 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 no Mira ¿Tení, Franco? No, tengo, sí, sí Vale, vale, vale ¡Mara! ¡Hasta por favor,acá! ¡Hasta por favor,acá! ¡Yo! ¡Esto me ha caído un barrio! ¡A ver,a ver,a ver! ¡A ver,a ver! ¡Va a ver,a ver! ¡Vamá! ¡Va a ver,a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la realized! Ehh, hola buenas, hola Hola TheGamer, un suelito Tengo gente, me reemplazo a Otaku Blanco, Cracket, muerto Ah, me la pecaron, me la pecaron Blanco, blanco, blanco Acá está malo Ah, mío no ¿Me puedo a unir a tu partida? ¿Quién te mató? Buena guerra Te mataste a Otaku, porro mien Dame tu idea Yo en el estacionamiento Igual estoy en el estacionamiento Construido con madera Sí, igual te vivo con madera Acá, acá, acá al frente te veo Ayy No se me lo muero, no se me lo muero No se me lo muero, no se me lo muero Si, igual estamos esperando eso, mío Pero Todo hay que crecer en un momento Cada momento Dame tu idea nomás, para jugar contigo, bro Nada, me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Me mataron, me mataron No, me dispararon Ah, me dispararon, me dispararon Me me tiraron Eh, mi idea es... A ver, voy a ver si te lo puedo notar A ver Si... ¿Ven a cubrirme? Estoy en un... Pues... Es el no es el, no es el, no es el pero ahora si los perdones ya es esto y yo creo amigo no tendrá alguna mayúscula todo eso baja baja de abajo tuyo baja baja que tengo cubrió baja acá hay una feca y no me di cuenta mío me re asustaba y no tendrá alguna mayúscula y y y y y retrocede retrocede dale 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 Lo veo, lo veo, man, man Dale, yo cubro, yo te cubro, Laito Ven, mate, mate, ven, pa'ca Dale, yo cubro Vino, vino, vino ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Eh, le quite! ¿Viste, va? Me curo Dale, dale Viste, vete N3, Viste, 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 viste ¡Ay! ¡Ay, tú, tú! Viste, viste, viste Viste, viste, viste ¡Viste, viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Oh, perdón! ¡Ay, viste, viste! Sí, era pa' editar a mí ¡Ay, viste, viste, viste! ¡Ay, viste, viste, viste! ¡Ay, viste, 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 viste! ¡Ah, que me tienen en el edito acá! ¡Ah, güey! ¡Que me quedaron! ¡Ahí estáis, bro! Lo sé, me perdí ¡Acá está! ¡Ay, ay! Ven acá hay uno Yo no tengo vida, bro ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! Ven por acá, por el tubo que hicimos ¡Vamos! ¡Adiós, patrón! ¡Fatrón! ¡Vamos, patrón! ¡Tengo, patrón! ¡Tengo, patrón! ¡Harto, patrón! ¡Harto, patrón! Me mataron para el Mati Me coge el bifo, el bifo de la redera Me he matado Otaku Me he matado Otaku, se quito 3 de vida Te guía a este Te guía a este Te guía a este Y dos van a la marco No creo que hay que ir a la marco No creo que hay que ir a la marco Y te guía a otro El Tampo, el Tampo ¿Son Timi? No, no No, no Siento, dios mío, que asco de vida Ah, la La ataco Ah, está muerta esta tipa Eh, te amas Barcalo, guión bajo, Sergala Tiro de la invita, bro De la que na No, 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 no Solo un minuto, no, 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 no O lo que podía ser Invitarme a la soli, bro Yo estoy acá, ¿dónde estáis? De madera Ah, ya, ya, te ayudo, te ayudo, te ayudo Estoy contigo acá con la futbolista Estoy pleno aquí con la futbolista Ah, está ahí, está ahí con la futbolista Ah, ¿no harías tú? No, 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 no No es la futbolista la que era acá, está ahí, bro Era una teletina blanca Escriberá Qué bueno que te pase por mi directo Se readhería a una banda Si dejas tu like Ah, Arturo te invito Eh, ¿cuál es? ¿Cuál es tu post? Como no te entendía Mira, ya, pero no, en verdad Eh, ¿cómo te llamas? Va Va acá Loa Y un bajo Amigo, la persona me está matando Sí, mamá ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! Mati, te vamos a matar a la zona Sí, sí Ah, no, me quibuta la cuestión de correctora, amigo Arturo, te invito Me equivoqué yo ¿Cómo se llama? ¿Va a darle algo a lo mejor? No sé fácil Ah, bueno, bueno Va Acá está Amigo, ese no es tu idea, amigo Ese es cierto Es Bacaloa Ah Bacaloa Buea, amigo Es Sin Amigo, tampoco es Amigo, me estoy diciendo al de play Pero es el de, me tienen que ir al de epic O invítame tú Mi del que lo escribí ahí, el francés Dos mayúsculas No, me le pelo, no, 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 mi pelo, mi pelo No, mi pelo A los que preguntan, echen mi idea Es francés, po Ahí está, po, ese ahí está Ahí te llame, ahí, cero, gion, bajo, amigo Ahí está Cinco millón Malísimo, amigo Este tipo de corto Ahí te invito Malísimo, amigo Malísimo, amigo Que lo van a matar Malísimo, amigo No metió esta partida con gente Otaku Otaku Te paso mi nombre Si quieres, bros Obviamente Tú me sigues hace rato Así que tengo que tener tu solicitor Invítame Va Invítame a mi hermano Yo te tengo Para que juegas Amigo, ahí el otro suño Cinco millón No, no, no No me llegó Ah, ya, Arturo Te estoy invitando Te estoy invitando Te estoy invitando Amigo, perdón Si te peto Pero Es para que le lleve Me llegó, me llegó Ya, ya, ya Perdón, perdón, perdón 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 Espérame Ok, ahí borrón ¿Qué dijiste? Espera Espérame Espérame Ya, espérame Brownie Le va a jugar A un poquito De Fortnite Y Barilo Y No, no Nada Ya Nasi Creo, creo Que Creo Que Fue la 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 Estoy seco Y Borrón Ah Es porque Estamos partidos Ya Entonces Esta La Como Lo invito Como Mío De Play Como Lo puedo Invitar Si Se le sale Coyo De Borrón Cuando Minó 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 Tema 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 Espera Me Euro Aceptame La Play Igual Para 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 No No Ya Entonces Voy Sigo Al Otaku Si Vigo Paxfain Debe 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 Bro Se me Debe Se me Se me Cayeron Los Cerve A mi Igual Se Cayeron Los Cerve No Me La Creeo Se Cayeron Los Cayeron Los Cayeron Cayeron Man Man No Se No Se Va A Cortar Stream No 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 Si Pero Después Va Se Llega De Internet Y A mi Se Me I No No F F F F Gente Y F Si Si Mami F Juego a Nintendo Ya pero no importa Oro si no me importa Que por lo menos juegues Y Listo No importa Que vaya So Un F F Pero Igual Juegos Amigo Amigo Me Cargo Más Rabia Que Si Que Me Las Templates Si Me Que Co Ahí De Verdad Es Diego Que Son La Mía Tira Te Invitam Es Si Eh Tiene El Bananani Yo no lo tengo Soy porre Yo A ver Cuál es Que Me Coloco A ver Buena Mía No Me Acepta Me Estai Dando Tu Ide De 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 Epica De A ver Esperame Espérame Se me olvidó Decirle Que No Acepta Abuela La Con Me Llama Si Invítame Tu Esa Mi D Mi Mi La Pam 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 Dem T T T T T T ¡Tac! ¡Tac! Ahí lo voy a botar ¿Y si vos? 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 No sé que estoy esperando a este tipo que... a ver... si me invita Pero... no, no, no... no, 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 no... yo lo... como líder de equipo ¡Coloca ahí! ¡Tame! ¡Tame! Pero no... ¿Seguál es que me va a colocar? Esta pero no 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 apriete el círculo y fue mío ya ha tirado pero espera 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 ahí me llegó espérame bro si sale compartido porque gente a 500 y 600 suscriptores hay soltito a ver tu canal se ubicó en nuevo lugar de batman gente que lo vamos a estar dando en la próxima la próxima horita o en los próximos minutos y eso envió la vida digo que sal sema o sea diego amigos callate todo tiene copia pero no me encima lo que habló y tú tiene copyright me entendí amigo perdón por peta a que juega en pc a que juega en pese a mí no combina nada tu pico con tu mochila con esa skin ah que me estamos uniendo el grupo soy re pelotudo invitar 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 pero aquí te habrá ah ya ahí sueño perfecto muy bien así bro jugamos botfine bro no no ¡Hijo de puta! ¡No! No, 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 mejorate, 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 no, 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 mejorate, mejorate, mejorate ¡Ay, que mando! ¡Ah! Me ha dejado en plataforma de... 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 ¡iji, amía, no, ahí, amía! ¡Pero, amén! ¿Aló? Esperame un poquito, esperame un minisegundo, amigo Amigo, 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 tengo miedo Esperame, esperame, esperame Transmisión... Ahí está Espera, lo voy a expulsar Dale ¿Vamos a jugar trío? Sí, sí, un poco mal tiro Ya esperame un poquito, es que tengo que hacer movimientos Acompañados, a ver dónde está este tipo Eh... Amigo, hiciste algo malo Pedaste el servidor a mío No, no me traen, no me traen Cabrón ¿Qué? Eh... Oye, a ti te subió el pin? No No Amigo, a mí se subió a 1.100 Yo pensaba que me pitaron los servidores Pero antes A mi... ¿Cómo no? Ah... Ah... Sos, eh... ¿Tú subió el internet? Pero no, po? ¿Cómo se me tuvo que subir? no no apretes listo bro invité a suscriptores a ver si querían jugar y me dijeron que si ah pues que no la inició mi vecino a esto amigo a ver si me tiró a la altura ahhh ahhh va va no que no nooo ahhh 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 costa éste a mí no a mí hermano me tienen que comprar una talla como 18 mil cada vez yo soy un bot no mentira yo estaba ahí estoy en directo amigo mi audífonos se está echando para el correo aquí me matan directo tonto en directo ni tarran El no me evita la escalera Patito loco No La jugué como el potasio Cuando vea Cuando vea No amigo roba kill No No Te rompí los dientes Amigo Buena A mi mi suscriptor A mi suscriptor Solo tuve que ir al internet No 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 Adi amor a los 3 ¿Quién eres seguro Zermando? No quiero dar a tu fuita Jalete Amigo, ¿soño de primero básico o qué? ¿Quién me regala dientes? ¡Dientes! ¡Claro, rompí! ¡Ire, Ire! ¡Ah, fallece, copeta tres! ¡Mateo me viene como siempre a mí porque yo soy Mancore! ¿Quiere ir a ese escadito? ¡Mateo, puga boxe, me va a matar! ¡Ah, pero qué asco, Mateo, po! ¡Mateo! ¡Por bailar! Mátalo, tira, mateo a este tontito que se ve mi pescado ¡Mátalo, mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Tala, Mateo! ¡A una bala! ¡Mateo, una bala! ¡No, Mateo! ¡Se te comió los pescados! ¡Qué tanto síndrome de Down! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo! ¡No, Mateo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! ¡Mátalo, Mateo! Algo así... ...de hacer el miento... ...lo y el carné, no sé para qué cosa, no sé lo sé muy bien Creo Imaginate que fue a podolear Amigo, soño de primero básico que no sé editar Soño de primero básico Cate, eh, truco vale, callan, pam Hola, ¿sono? ¿puedo jugar? Vamos a jugar arena, bro ¿sabes? ¿sabes? Ah, vengo, vengo, vengo de material ¿Qué bots? Mira vos, bots 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 FICA GRASA FICA GRASA FICA GRASA BOTS 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 ¡Ah! 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 ¡Muy bien, 200! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalalalala! ¡Malabal fornic! ¡Guau, guau, guau! ¡Más que invitados al grupo! ¡Una que tenia un grupo! ¡Más que tenia un grupo! ¡Más que tenia un grupo! ¡Unete, Fabio, porque si no viene clase! ¿A que cosas? ¡Al grupo! ¡Fabio, ahora también te han bloqueado de todas las partes! Por que me caí mal No, ya no, mañana jugamos y haces directo si quieres, si voy a hacer directo mañana 3, 2, 1, tiempo andando colocarnos Y si no se porque tanto grip boxeo, grip boxeo Yo voy a las 4 al mañana y te dejo la carpa Qué tal me voy a hacer, me voy a hacer bebi Puedes hablar así Dale big bots, dale big bots, dale big bots, dale big bots, dale big bots Bueno bro, bueno Amigo necesito una sensibilidad, pero el el Fabi no, porque soy hacker está bien buena pero no es una mentira amigas que viene a mí hasta un torneo de 2.500 mil pavos tanto que se mara había eso fabi que veía ese tipo yo ya lo vi a mí yo lo veo todos los días yo lo sigo por esta historia no más porque con la lectura de los amigos subió caleta de seguidores ese tipo no sea mío deja buscarlo espérame pero como se llama el tiktoker po se llama así se llama el pobre luis amigo su hermana tiene coronavirus no mentira cabros los hermanos de los lukeabu y el mateo mateo por toda la interaciente y rapeando amigos y no andes con marihuana si es que no es que esa grasa no me queda cofino no quiero razón no jajaja no jajaja no jajaja el cofre de franco no a callar cuestión para mejorar no no ya verla llevar si me encuentro una porque manda mintiendo ustedes dos abuela la verdad sería 10 y pero no se en serio no 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 pero me entiendo la verdad rosa con todos y no para qué el mateo usted vino directo no sé que me está viendo porque tengo tres personas yo amigo me siento famoso gracias por verme mis sueños serían los mil y bueno a buena verdad quien quiere una pam 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 Aca esta Quien que haré una pam 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 Ah donde esta la mejor amigo WTF amigo la mariscaron y ahora no esta O la rompieron Algo me va de mal Ah ya estamos ahí Si ahora que si a la que si A la que si a la que si a la que si Amigo un like para los 5 gente ¿Qué me daba la figue? Amigos los materiales amigos soy mi re millonario con los materiales tengo cero cien diez pero ya estudiando no va a conseguir material me dieron un arco me pide la silla azul miu miu enemo hay un perjito Acá hay 130 de vida Tenemos A los hermanos Igual, igual Lugobos Tenemos Amigo, ayer jugué a Freddy's Fury, amigo, me arrepiento jugar, amigo No, pero por criticarlo, amigo, no es porque me gusta mal Fortnite, amigo, pero Tiene que mejorar caleta para que sea por lo menos el nivel de Fortnite, amigo Amigo, como que, mira, ahora mismo, bueno, los antes Antes, los de iPad Y antes, cuando jugaban los de iPad Eran más mejores que jugar en Play, amigo Los de iPad jugaban a 120 FPS Y los celulares juegan a 60 O sea Amigo, se juegan a 60 Brotan cuando arena Cirigino abajo Se jugaban a 60 Tenemos Tenemos Mira, los cocos van cayendo Lúteo, lútealo, lútealo, lútealo ¡Amagaiphilia, la 살�ábamos! ¡A태 había lucha eggs... ¡Aquí cayó Yuга! ¡Tenémusss! ¡Abuelooo! 死んで acá Sondcieran foto ¡Sal! ¿Están en pelea? espérenme me estamos jugando arena por eso no te puedo mirar arena trío amigo y el fabi fabi no tenía escudo gordo voy con ustedes cabrón todavía 100 metros qué otro fusil eso de los bots no tengo bueno hay man man le pegaste vamos vamos sin ocupar la mira de fuera más rápido dale vayan no vayan ustedes corriendo yo molesto no pues lo que agarraron lo que agarraron se llegaron a la casa están acá conmigo colocaron trampa acá está el otro tipo amigos soy soy iron man están están muerto 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 vámonnos Mati dale o cancela o dale bro al tirolago No hay algo Si ya tengo Acá hay un cofre cabrón Queda un cofre más Dale valesano Listo Dale bro Aonde vamos ahora Yo tengo el poder Yo tengo igual el otro poder Yo soy Iron Man Pero es conmigo estos puños son de Iron Man Amigo lo malo es que necesitan su fusil Yo tengo una SSG Ah pues Ah pues Te revienta todo con eso Amigo lo malo es que Yo soy Pugabox Y estoy cerca del micrófono No me la creo que gané 10 millones de dólares Díjenme hay cajas de munición Eh creo que no sé Que necesito Abrí Por lo menos hasta este es un fusil F F F F F F Gente escriban F en el chat por el internet No hay una de él No hay una de él Espera Aquí tenemos unos Segunditos Aguante Gente 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 Son 2 Corre Poo Que nos van a estar esperando no me salve por un poquito esta recarga dale yo lo estoy esperando vas a morir pelotudo pero corranse vamos no yo diría que si ah que hay un mini ah que hay un botar no un botar no soy argentino a ver sos argentino yo lo soy no es el chileno buen amigo que somos los equipos y No tengo balas, ni nada Me robaron todo el bala, Mateo ¿Qué necesitas de qué? No, 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 nada Amigo, esta partida está chill, amigo Así como random Chilo, random, algo así Acá hay latita Mateo, youtuber ¿Qué va? ¿Tú eres youtuber? Dale, vamos a romper las casas No, mentira Hola, Dante Gamer, un salito ¿Puedes romper una casa o una de las ganas? Eh, Mateo, vamos, zona Ah, ya, que ya se coloca zona del 2014 Acá está la cuestión Potasso Estas cositas se acercan más Él los le hace eso Sí Vamos acá Quedan 16 Quedan como, quedan 8 tríos No, pero si ya nos dieron el top 8 Por eso Me digo que no, como es muy fácil Segundo Puede campear Puedo campear Cuede, puede campear Veamos si hay gente ¿Hay gente o no? No, no hay gente, porque hay Escudo gordo Yo creo que son mini Chaca, pero yo tengo mi Lamborghini Ah, revivieron, revivieron Si, si, si Amigo, estaba escuchando música Creo que me salto el copio Si, 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 si Le tiró la pelota para allá Le tiró la pelota para allá Ah, voy a llegar a la arnia Ah, voy a llegar a la arnia Están allá No, no, se fueron, se fueron por allá Ahí están Ahí voy, ahí voy 37, uno, uno blanco Están todos blancos Vale, vale, voy a llegar a la pelota Vale, vale, voy a llegar a la pelota Dale, 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 dale La tiré, perfecto man La tiré, perfecto man Se las pegué todas ahí, pero no, 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 no A nadie le quise vida, vida En 2, 3 Aquí está, viene, viene, viene 31 Uno Uno, 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 uno Chelo, botarlo Muerto No, ya está, basta Le tiré la pelota Le tiré la pelota No, 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 no No tengo arma yo Muerto, muerto, muerto El cabrón si quieren le doy la arma Quiero una escar, legendaria No, en serio, te lo juro Yo solamente con esta arma estoy feliz Toma, dame tu arma No, ya, Mateo Mateo Ah, entonces la suelto Muy bien, Mateo, muy bien Corre, Mati Es que yo con esta arma es buena Es buena Gente Gente No, 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 no le pasa nada 35-1 Me puede ir a mi Como que esse Blanco Te ayudo Acá, acá Mateo Muy bien, muy bien Te lo funcione, lo funcione Está acá abajo, está acá abajo, blanco, blanco, blanco Acá muerto Madre, déjame una bala Puta con la que está hermano Monarda Ok, ok Acá hay uno, agárratelo Déjame la bala de bala Amigo, no estamos haciendo nazis Bueno, los tipos están quemando la play porque lo estoy focuseando más que yo, po Amigo, se me buggeó o es porque tengo tres personas viéndome Espérame, cabrón A ver Abuela Toma, eh Vamos, zona Acá hay chuchuchuch Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata Ya me la tomé Aquí agarro esto No, que te compré Perfecto, perfecto No, no Estoy en sana Acá viene, acá viene Acá viene Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Me la quedo Me la quedo Me la quedo Me la quedo No molesto Me la quedo, mira estoy Puro redon más, escuchen el mateo le pegó a uno para el franco se asiste a gozando como ciencia si estan haciendo metas en ese tipo con nada jajajjajaja mani migos estamos haciendo mas puntos con esta arvada mítica mani Si, 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 si Hay que caer Ahí Luteamos ahí Los manos de armas Así que Intentemos no luchar tanto Ah, que hay gente que arriba, Mateo, hay gente que arriba Cabro Que? Que le esta diciendo que Seguiéramos de nuevo ahí Hola ¿Me podes agregar? Este es mi de En front room Amigos que estoy, 35 35 Te voy para la derecha Si, si Bueno, pero si me dejo en blanco sería perfecto Si, si, si Apuela Tengo altura Con la altura matters Bajo contigo De izquierda a la escopeta las balas no sé cuántas qué me dice mi otro y me dice 2 man no hicimos a ver a ganamos carletas cuántos puntos tení mate ahora porque me dice que después te pasa el líder 1278 gracias por ese modo la gente falta un like para los días ahora sería una banda gente chiquen un like y se suscriban quiero jugar con ustedes pero vamos a jugar ahora la arena como a qué hora vamos a mí obra no que llegamos a caigamos un castillo coral yo no no lo lo looteamos vamos a ver si están esos bols después vamos a parquear si está esos tibardo igual fue gil y jonathan si fuldrain Ah, no sé Yon Bajo 266 Ah, perdón por... Es Jonathan, el pro skater, pro skater Castillo, una arma y me voy, cabrón Viste Mateo, si con las cartas tú matáis a gente, ¿viste? No tuviste que alegar nada, ¿legaste algo? Sí, cuando te lo vio pasar Es que me iban a matar Porque tenía la Play 5, la Play 5, la Play 5, la Play 5 Vino, 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 vino No, yo vi dos Yo creo que acá... Yo creo que acá... Voy... Hay una, hay una, Mateo Se está tomando mini Muerto, muerto Buenísima mano alma te va a tener escudo, te tengo escudo para ti Fabi cayeron su trigo acá, están allá al fondo del castillo yo era acá ah que tengo buggy downs están acá arriba conmigo es un pesca suelo me coloca a bailar, me coloca a bailar cabro me coloca a bailar nos colocamos a bailar los dos cabro ayúden, ah que de camper no tengo much espera, espera, perdiendo, perdiendo está, está se agradece es que le tiene escopeta muerto 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 eh mateo, te tengo el vídeo y me va a esconder en un lugar porque tengo que ir a... bajar unas acciones hola isidora deje un solito muchas gracias por estar en el directo no tengo fornite pero juega mi amigo juega más geniales que mi es que tú eres buka no es cierto tú ganaste la copa no es cierto la lista es que gana la plata mía y yo no ya tengo miniscu voy a ver si hay botiquín mira cubo gordo tengo un cofre a ver con el escudo te lo voy a dejar y si si cual play soy una amigos que no sé si hacer esa cuestión que se puede hacer me gusta que fue muy largo amigos matamos como a tres tríos que cayeron amigos cayeron tres tríos y los matamos no mentira no me la creo no me la creo listo cabra que hay una pana azul yo voy a ir rápido yo voy a ir rápido üler d Alley paz la Iuuue sí y tú no no buena verdad tu madre tuviste que hacer algo así con la ampolleta pila y todo eso no hay que ver mateo flaco no un bude a ver más gmail bue que me caigo boludo mira una de inglés y una lenguaje esa bueno la del lenguaje no se hace hoy la lengua no el lenguaje no no es para hacer algo después como lectura no es una lectura de que se trata de la descripción de que el poema y todo eso amigos como que la partida pasada siento que nos dieron pocos puntos es como que no hicimos 500 kilos y nos dieron como 100 puntos mío y eso que en las partidas así cuando jugamos en trío cuando tenemos 5.000 puntos la campeamos fuertemente a mí nos dan 100 puntos bueno acá vemos muy en muriente pues nos vamos caminando no sé si es campeón eso vamos la punta del cerro llegamos a unos 60 puntos y como que hemos ganado 100 puntos déjame un fusil así no te mato más importante eso que tu vida pues hay un botardo que se está lleno a puede mirar la zona mío dame el fusil ya el mateo porque me da pena no mentira bueno suerte que tuvimos ahora man oye me dio los chuk chuk esos son míos el que me los robas tonto muy bien a mí me van a tener esta partida yo esté enojado porque me están disparando en la carmen sería carma mío sí amigo todos tuvieron que cinta del juego y instalar la nueva nueva en respa meter a y que no importa eso tiene que estar importado de mí mira pero suéltelo alrededor sé que la patineta es mala en la arena pero si tú apreté el alrededor y después lo sol ah me quito vida chuk chuk fuera aquí hay unos tacos que no se baña acá hay unos ah pues que nosotros caímos en la fortilla y en la zona de acumulaciones amigo te apuesto que todavía está en el alameda después de llegar a la zona me quedo afectado porque creo que voy a traer a mi hermano a ver que está llorando muy fuerte y tiene el coronavirus ¿la escucháis? si se escucha la tengo que volver a buscar ah ya llegó mi mamá si se me re olvidó no 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 que maravill esperame un poquito el día de el día de tarde lo que no está lujado si no enviaste la foto de mí le voy a describir en frente creo que la gente bueno ahora hola monter 18 un saludito muchas gracias por estar acá voy contigo me dio la pregualdad contigo porque te puede que ser un box favor su solo cargarlo carma insta vamos 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 por detrás porque ya se fue o déjame el choc chocs a tomar no pero tomate el hongo tomate el hongo primero tomate el hongo mira acá hay una larga fila tomate el hongo y después de esta partida va a terminar directa gente camión amigos se escucha un camión esto es un hacker me disparan a través de los arbustos con cuidado que había gente atrás no 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 qué asco me voy a esconder en esto me pilla me pilla amigos veis donde estoy hola soy youtuber vengan a hacerme streamer snipe a mí o me da miedo no me romper el arbusto me lo van a romper 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 el fabi tiene problema corre mati hago directo en instagram voy a amigas aquí me voy a tener que tomar una decisión en irme pero brígido Dios mío. Dios mío. Ok, ok. Nos muerto. Por, 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 para darle a mi enemigo. Vamos, vamos. Amigo, no doy ninguna bala. Amigo, esto parece una war, capa mía. Amigo, ustedes tienen estos super poderes. Amigo, yo voy por el río. Mentira. No, no, no. What the fuck? No, no, no. ¿Por qué me coloqué en la escalera? No. Amigo, aquí hacker. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro, tengo que terminar esta pasía y tengo que hacer algo. Porque Suelte de R2, suéltalo, suéltalo, suéltalo No te quité vida Para tu casa, poto Hicieron potasio Está detallando la cosa Ah, eh Fai, Fai, R2, tuyo Ah, Fai, R2, tuyo Ah, Fai, está pelando, espera Eh, sí, tengo, pero Suéltalo, suéltalo, suéltalo si no te quita idea si le dais mini escudo al Fabi seria... ya no eh Fabi te invito a que te salgas de ahi te queda 110 de match el mateo dando francazo al aire ah que una bujia andate va andate andate me recarga el group y andate atras tuyo perfecto dale pateo rona que la tengo que hacer una bujia ron 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 Pero un poquito La gente está atacando a directo, tío, creo que yo le guste Bueno, vamos a la próxima